Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarazzi de la Prensa Gráfica, yo soy Héctor Acosta como todos los días aquí se va a enterar de lo que andan haciendo los famosos esos que usted tanto sigue en las redes sociales. Vamos a iniciar con la guapísima Becky G que imagínense ha sorprendido a todos sus seguidores posando en un micro bikini negro. Buena vida, título Becky G la publicación en donde aparece con un mini bikini negro con 11 millones de seguidores en Instagram causó sensación y generó más de una ola de me gustas y comentarios bastante picosos. Que linda te ves, quien no desea esa belleza, divina eres bienvenida siempre, hermosa y sensual, simplemente perfecta expresaron algunos de sus admiradores. Becky G ha logrado colocarse entre las favoritas del público latino con sus éxitos mayores y en pijama que no dejan de sonar en las radios. Bueno y le comento que el cantante Jerry Rivera recordemos de que el sábado pasado sufrió un grave accidente donde se cayó desde una plataforma en el escenario, pues hoy vamos a saber si realmente lo van a operar y en la gravedad de su lesión. El manejador de Jerry Rivera informó que el salsero tendrá una cita con un ortopeda en la Florida para conocer el estado del tendón del cuádriceps izquierdo que se lesionó y entonces podrá saber si tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. Mientras tanto y para lograr que se recupere plenamente el equipo, canceló todos los compromisos musicales en el mes de septiembre. Rivera cayó desde una plataforma que lo elevó hasta la tarima. En Ecuador, en el momento en que debía bajarse para tocar el piso firme, la plataforma bajó de golpe provocando que él también cayera. Y el español Alejandro Sánstal parece de que no le gusta quedarse callado y puso en su lugar al colombiano Maluma luego de que éste declarara de que había sido el primer cantante latino en los premios MTV, algo que realmente ya había pasado. Hace algunos días Maluma cantó en la entrega de los premios MTV en Estados Unidos. Tras su actuación, aseguró que él era el primer artista latino en pisar el prestigioso evento musical. Pero el gusto le duró poco, pues Alejandro Sánchez le bajó rápido los humos, pues por medio de su cuenta de Instagram le informó que en una celebración de la misma gala de los premios MTV, él y Shakira asistieron e interpretaron la tortura. Tal parece que a Sánchez no le cae muy bien Maluma y que se le suban los humos tan rápido. Muy bien por Alejandro. Bueno, la verdad de que Maluma sí que la regó diciendo de que él había sido el primero cuando vimos de que Shakira y Alejandro habían puesto a bailar a todos en Estados Unidos durante esa premiación hace bastante tiempo. Pues qué lástima Maluma, tienes que informarte la próxima vez. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre utilicen los productos de Bird Actitude que están disponibles en las principales barberías de El Salvador como rufios. Ahí van a encontrar ceras, cepillos, aceites, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo soy Héctor Acosta, hasta acá con los espectáculos y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!